Bienvenida a Venus en Sagitario, donde sea que estés, acá, porque estaba todo bien con Scorpio, yo la amo, sos mi Venus, Venus en Scorpio, pero estaba como todo un poquito intenso, no sé para ustedes, pero para mí fue todo un poquito intenso, y qué bueno, ahora voy a cambiar de energía, porque siempre está bueno cambiar de energía, como está bueno entrar en algunas energías, también está bueno salir de ellas, todo en el momento que tiene que ser. Así que bienvenida, estamos hoy desde el 7 de octubre hasta el 6 de noviembre con este tránsito maravilloso de Venus en Sagitario, que qué bien enseñarnos que a todo momento de repliegue le sigue uno de expansión, y esto es realmente así, y es la clave de lo que te voy a contar en este video para que trabajes a Venus en Sagitario. Primero que nada, lo que Venus en Sagitario nos quiere enseñar como tránsito para todas, por igual, es algo muy importante acerca de la abundancia interna, que todas nosotras tenemos y que vinimos a compartir, todas nosotras tenemos algo que abunda, que florece, que quiere brotar de adentro, dones, recursos, talentos, eso que te sale fácil, que es placentero hacer, que es como respirar, y que querés compartir con el mundo. Eso es Sagitario, y además esta cosa de hacerlo a lo grande, como exagerado, quiero darlo todo, porque como nunca se acaba dentro mío, porque es infinito, porque es abundante, es eterno, lo quiero compartir con el mundo. Pero, ¿qué te pasa? No, ¿qué pasa? Si en Venus en Scorpio no hicimos el trabajito de la crisis que propone Scorpio, que tiene que ver con esto que yo les contaba a principios del mes del tránsito de Venus en Scorpio, sobre amar esas partes en sombra que quieren ser amadas, pobrecita, pero que las teníamos ahí guardadas y que de pronto nos aparecen, si no hicimos ese laburo de amar esas partes, es probable que ese tesoro que ese laburo nos da, no esté del todo pulido y consciente como para expandirnos con eso, porque ese es el movimiento, hacer un laburo profundo ahí en Scorpio, reconocer el tesoro, esto que hoy, lo que amo de mí, esto que no había visto, esto que afloró ahora, esto que ya trabajé, ese tesoro tiene todo que ver con nuestra abundancia, porque muchas veces nuestros tesoros están reprimidos, nuestros grandes dones, nuestros grandes recursos están reprimidos, y después no sabemos bien, cuando hablamos de abundancia, sí está bien, pero si no estoy vibrando todo lo que yo soy, no dejo que fluya toda mi magia, todos mis tesoros, todo lo que está en mi inconsciente, si no hago el laburo de pulir esos tesoros, la abundancia después se dificulta, porque hay cosas que traban, que hacen interferencia y que bloquean mi contacto con mi propia abundancia, porque justamente tengo algunos conflictos con ella que vienen muchas veces de Scorpio, por eso es muy importante haber hecho el trabajo en el signo anterior, anotame este ítem. Hay tres formas de trabajar con la energía de Venus en Sagitario, y te quiero contar cuáles son, para que las puedas laburar durante todo este tránsito divino, que viene a asistirnos para crecer, abundar y vivir los milagros también, que van a estar conectados a este tránsito todo el mes. Una es con el retorno venusino, dos es con Venus transitando las casas, las diferentes casas astrológicas de tu carta natal, y el tercero es, ¿qué le trae el arquetipo de Venus en Sagitario a nuestra Venus natal? ¿Recuerdan esto de las charlas de amigas venusinas? ¿Qué es eso que nos trae de sorpresa para integrar? Si estás en tu retorno venusino, parabéns, felicitaciones, qué lindo, es un momento en el que tenés que encontrarte con todo eso que viniste a dar. Me canso de ver mujeres con Venus en Sagitario que les cuesta un montón entregar lo valioso que tienen adentro, les cuesta muchas veces expandirse, a veces tienen alguna cosa ahí reprimida con algún viaje que quieren hacer, un viaje de expansión que puede ser hacia la afuera pero también hacia la adentro, ¿no? Justamente todo esto tiene que ver con que necesitan explorar hacia adentro, necesitan ser conscientes de quiénes son, y los tránsitos, los retornos venusinos son ideales para eso, porque vuelven a ustedes mismas justamente para abrir, para expandir y para compartir todo eso que ya son. Su arquetipo es el de la maestra, ustedes tienen la capacidad de guiar a otras personas con aprendizajes que la vida va poniendo ahí, siempre están sincronizadas, ¿no? con los milagros, con la vida, con eso que pasa de forma mágica, y vos decís, ¿cómo es que pasó? ¿cómo es que se vio de esta manera? ¿cómo es que fluyó así? Ustedes suelen estar sincronizadas en esas situaciones y aman eso, y eso también les va dando un conocimiento, una sabiduría que van aprendiendo a decodificar, a comprender, ¿no? integralmente, a entender cómo funciona el universo, y desde ahí ustedes son capaces de transmitirle a las personas cómo entrar en esa sintonía, ¿no? Son maestras, entonces hay algo ahí que entregar, que compartir de lo que ya saben, de lo que han estudiado, de lo que han ingresado, y no tener miedo justamente de compartirlo, porque muchas Venus en Sagitario es lo que les pasa, y más cuando tienen a Saturno cerca, y hay una generación que por supuesto tiene a Saturno en Sagitario, y que a veces puede estar implicada, implicado con Venus, que, ¡ay! no es suficiente, no sé lo suficiente, todavía no estoy lista, todavía no estoy preparada, si no me sé absolutamente todo no lo puedo compartir. Y Sagitario justamente, una parte que vibra muy alto de Sagitario, es esto de la despreocupación, ¿no? Como de poder transmitir desde el alma, desde la conciencia, sin tanta vuelta, ¿no? Como te lo entrego, te lo traigo, y también algo del humor, ¿no? Como para poder encontrarse con su aspecto humorístico, con esto de jugar con la vida, ¿no? De que la expansión tenga que ver también con la gracia, con el bienestar y con el disfrute. Este retorno es para que aprendan a hacerse cargo de la abundancia que tienen adentro, y todo eso que sale a los roletes y que quiere ser compartido. La palabra clave es confianza, confianza, confianza en ustedes, confianza en quienes son, en todo lo que han adquirido este tiempo, en lo que están siendo, en lo que están deseando, y aprovechar, a organizar, planificar, o poner en marcha un viaje, un viaje que puede ser interno, ¿no? Un viaje de conciencia, estudiar algo nuevo, comprender algo de un nuevo punto de vista, o un viaje al exterior, o un viaje por el país, o por donde sea, que simbolice para ustedes esa búsqueda de conciencia, esa ampliación de conciencia, donde van a obtener lo que les haga falta para poder terminar de confiar en ustedes y realizar y manifestar eso que están queriendo manifestar hace un buen tiempo ya, y que quizás por alguna trabita o alguna cosita no se animaban a hacerlo. La segunda forma de trabajar con Venus en Sagitario es con Venus transitando por las casas de la carta natal de cada quien. Ya saben que tienen un tutorial en mi canal de YouTube para hacer esa búsqueda, para ver por qué casas les va a transitar Venus en Sagitario durante su tránsito, vayan a buscarlo. Y esta manera de trabajar está buenísima, porque vamos a observar cómo Venus, atravesando una o dos casas de nuestra carta natal, nos va a pedir que en esas áreas expandamos conciencia, o sea, que llenemos, que entreguemos toda nuestra abundancia, que compartamos, que transmitamos, que demos, porque ese círculo en el que entramos cuando ofrecemos y compartimos lo que es abundante dentro nuestro, por supuesto que genera un ciclo de retorno, de retorno en el sentido de que entramos en la vibra de abundancia, porque empezamos a crear abundancia viviéndola, sintiéndola. Entonces, esas áreas van a ser áreas para expresar y para recibir abundancia. También van a ser áreas de milagros, de coincidencias, de sincronicidades, donde pasen cosas que decís, ¡Ay, qué bueno que me está pasando esto! Era lo que quería, lo que buscaba, era lo que necesitaba, ¿no? O sea, eso que fluye, que empieza a fluir, que decís, gracias, gracias. Es un mes de gratitud, ¿no? Para amar eso, para sincronizarse con personas también, que traen otra conciencia, otra forma de ver la vida, ¿no? Que nos aporta algo, y siempre que hablemos de expansión, de conciencia, estamos hablando de eso, que ingresa algo que nos permite abrir y decir, ¡Fua! Esto no lo había visto, esto no lo había entendido, esto no lo había sentido, ¿no? Entonces, en esas áreas acontecen estas cosas, tanto con personas o situaciones que empiezan a fluir, que se destraban, que eso, que se sincronizan y que vos decís, gracias, vida, gracias, universo, qué mágico que es el mundo y la vida. Y la tercera forma de trabajar con un tránsito venusino, en este caso venusino sagitario, es recibir a la amiga maestra que nos viene a comunicar algo, que le viene a aportar algo a nuestra Venus natal, ¿no? Y ahí hay que hacer esta combineta de energías y entender, a ver, ¿cuál es mi arquetipo? Las que hicieron el desafío venusino saben cuál es mi arquetipo, igualmente yo lo voy a ir dejando por acá, y también voy a hacer vivos, si la vida me lo permite, para que podamos charlar sobre esto, así que no se preocupen. Empezaron a trabajar justo ahora, no pasa nada, estamos terminando, vamos a fingir que no hay ruidos. Entonces, ¿cuál es el regalo que esta amiga sagitariana le trae a tu Venus natal? Bueno, lo tenés que pensar así, vos pensá que es una amiga que tiene esta personalidad súper optimista, súper confiante, súper viajera, reconsciente de un montón de cosas, ¿viste? Le encanta aprender de las situaciones, y ella tiene esta cosa entusiasta de, ay, quiero comunicar todo lo que sé, todo lo que, porque sé que a la gente le puede servir, porque sé que puedo guiar, que puedo orientar a través de lo que yo sé y del conocimiento que tengo, y que fui adquiriendo en cada viaje que hice, tanto en los espirituales de conciencia como en los que hice por el mundo. Entonces, esta amiga viene y te entusiasma, entusiasma a tu Venus natal, sea donde sea que esté, a que algo de lo que tu Venus natal sabe, siente, conoce, también lo comparta, ¿no? Pero hay algo que esta amiga, esta Venus en Sagitario le pide a tu Venus natal, según la casa en la que esté tu Venus, el signo en el que esté, y los aspectos planetarios que tengas y que los conoces, que algo de eso, que vos ya viviste, que vos conoces de tu vida, que vos conoces de la vida, que has estudiado, que lo transmitas, y que lo transmitas además con una confianza en vos quizás renovada. Y también viene a traerte optimismo, ¿no? Hay algo del optimismo, porque esta Venus nos enseña a mirar cuál es el aprendizaje que está corriendo por debajo de las cosas que nos pasan, ¿no? Que a veces quizás, según nuestra Venus, como sea nuestra Venus, y las mañas que tenga nuestra Venus, quizás nos cuesta ver, ¿no? Hay Venus que se estancan más por ahí o que se aferran más a las cosas, otras que están como más también como mirando el pasado, otras que son más rígidas, otras que son más laburadoras, bueno, o más pesimistas, ¿no? De acuerdo, por supuesto, al nivel de vibración y de conciencia que tengan, pero que pueden ser rasgos que tengan según los signos en los que estén. Y esta Venus viene y dice, amiga, levantate, vamos, salimos, te trajo un vino, vamos a comer, no te preocupes por la plata, yo invito, ¿no? Como que trae como algo de la despreocupación, de la libertad, de esta cosa más liviana, no tan dramática, ¿no? Como hay algo del desdramatizar las cosas que es una enseñanza, ¿no? Es un regalo que nos trae esta amiga que estuvo de viaje y de pronto se queda con nosotras, se nos instala y qué lindo lo que nos enseña. Esta Venus te trae confianza en ese sentido que las cosas tienen siempre por detrás, porque siempre hay algo para aprender de cada situación. Y esta Venus te viene a decir que esas cosas que te pueden estar pasando en relación a lo que deseas manifestar, en relación a tu amor propio, en relación a algún vínculo importante de tu vida, te viene a decir, che, esto que estás viviendo es importante que lo vivas, porque hay un aprendizaje escondido ahí y tiene un sentido que lo estés viviendo. Así que relajá, confiá y fluí, ¿no? Te trae esa posibilidad, esa capacidad de verlo y de ser también optimista en relación a eso. Así que mucha maestría, mucha confianza, milagros, ¿no? Buscar siempre por dónde está fluyendo más como para ir por ahí, porque fluir y lo que se abre paso es un indicador de que algo nos está diciendo, che, es por acá, por acá, por acá va, por ahí este, el tránsito de Venus en Sagitario no es un tránsito para insistir, 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 ¿no? Como poner esfuerzo, laburar, hay otros tránsitos que son para eso. Este tránsito es para vivir los milagros, la coincidencia, la facilidad, lo que fluye, lo que abunda, la misma facilidad que tiene el agua para abundar en el océano o el sol para abrigarnos y para brillar, ¿no? Con esa misma facilidad nos pide Venus en Sagitario que vivamos las experiencias durante este tránsito también con desapego, con calma, ¿no? Con despreocupación, porque todo lo que pase pasa para algo, ¿no? Este es como el lema sagitariano y justamente es porque está ligado a la inteligencia del universo, este signo, esta Venus y a esa forma que tiene el universo de sincronizar y de configurar las situaciones de nuestra vida. Así que espero que les sirvan estas tres maneras de laburar con este tránsito, de laburar, de vivir, de fluir con este tránsito, mejor dicho. Cuéntenme, pregúntenme lo que quieran y vamos a seguir ahí compartiendo información para que le saquen todo el provecho y todo el jugo a este tránsito tan hermoso, tan amoroso. Nos pide eso, aprender a amar esa abundancia y gozar de expandirnos. Así que vamos con esa. ¡Mua!